Qué chévere que una película animada tenga opción de triunfo como mejor guión en los Oscar. Inside Out es, según todas las personas que he consultado, una historia que le llega a público de todas las edades. Le arranca a uno lágrimas y carcajadas, y a pesar de que el personaje es una adolescente que experimenta todos los retos emocionales de esa edad, nos deja a todos una lección súper importante sobre el rol de la tristeza en nuestras vidas. El dión fue concebido por Pete Docter, Meg Lafayette y Josh Cooley. Prepare the foot. Keys to safety position. Waiter to launch on your command, sir. Just shut up. Fire. That's it. Go to your room. The foot is down. The foot is down. Good job, gentlemen. That could have been a disaster. Come, fly with me, Gachinha.